El baile de la Virgen es un baile procesional, un baile de camino asociado principalmente a una imagen religiosa, donde un grupo de tocadores y bailarines rinden culto en un recorrido de costumbre a una imagen, bien un santo patrón de un pueblo o a lo más reconocido que es la Virgen de los Reyes, patrona de la Isla del Hierro. En este caso el grupo de tocadores se componen de tocadores de tambor o tambora, como es el caso que tenemos aquí al lado, y tocadores de pito que son principalmente los que llevan la música que guía al grupo de bailarines o bailadores que van acompañando a la imagen y van con diferentes bailes acompañando a la Virgen en su recorrido. La Virgen de los Reyes En este caso son muchos los toques, muchas las variantes, principalmente en función del recorrido, cómo se hace o por dónde va circundando y también por otro lado en función del pueblo de la isla donde se toque, puesto que existen numerosas variantes de los aproximadamente 25 toques que existen actualmente de pito en la isla del Hierro. El grupo de bailarines suele ir en grupos de pareja, acompañados por una pareja principal o pareja de guíos que son los que llevan el grupo. En muchas ocasiones a nivel científico es asociado a una manada de ganado, principalmente vinculado a la cultura pastoral de la isla del Hierro. El grupo de bailarines suele ir en la isla del Hierro. Gracias.